Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviando un súper saludo. Espero que les estéis pasando realmente bien, en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a dar un pequeño truco para que podáis hacer una página tipo agregador. Es una página falsa, es fake, pero funciona. A ver, es un agregador real, funciona perfectamente, pero no es una web de agregadores, es simplemente una página que nos va a servir como un agregador para un determinado tipo de ofertas. Para hacer la página necesitas un constructor que tenga posibilidad de agregar HTML. Hay varios, puedes usar Elementor, puedes usar Systemio, puedes usar ClickFunnels, puedes usar InstaBuilder, Kibio, hay muchos. Casi todos los constructores te permiten agregar elementos HTML y con eso es suficiente para hacer una página tipo agregador para un grupo de ofertas. También vas a necesitar una red de CPA. Atento, esto es lo más importante. No todas las redes de CPA tienen un script que puedas poner en tu web como HTML y que genere automáticamente todas las ofertas en un solo sitio. Te voy a mostrar todo paso a paso. Este video va a ser muy rápido. Toma nota porque va a ayudarte para hacer páginas atractivas para determinadas ofertas. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des click a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des click al botón de like porque créeme que este video te va a gustar y por último a que guardes este video en tu lista de reproducción favorita. Si no tienes una lista de reproducción, haz click ahora mismo en el botón de más abajo y dale crear lista. Y ponle por ejemplo, videos técnicos con Betty Romerito y te guardas ahí este video para que lo tengas como referencia. Y vamos a ver muy rápido cómo hacer esto. Antes de avanzar te pido disculpas, tengo la voz muy rota desde hace días y tardaré un poco más, así que estos últimos videos los escucharás con una voz bastante rota. Bueno, vamos a ver cómo es esto de hacer los agregadores. Lo primero, vamos a necesitar un constructor. Yo tengo varios, te voy a mostrar cómo hacerlo en varios de ellos. En System.io, en Elementor y en InstaBuilder. Y luego tú ya lo trasladas al que tú quieras. Este es el modelo que vamos a hacer de página. Mira, si ves es un modelito súper bonito. En el caso mío, esta está hecha en System.io y puedo ponerle aquí unos botoncitos, puedo ponerle un título así bonito y esto es el script de la CPA. Como ves son todo créditos en México. Vienen todos, aquí acaba el script y yo le pongo más elementos a mi página web. Esto también yo se lo puse y así de esta manera yo puedo captar, además de la oferta, el correo para enviar posteriores ofertas a la gente. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Qué red estoy usando de ejemplo? Atento, esto es lo más importante. No todas las redes tienen este tipo de elementos para ayudar al afiliado. En este caso, este script es de DoAffiliate. Voy a ir a DoAffiliate. Esto es DoAffiliate. Darse de alta es muy sencillo. Antes estaban especializados en financiero, préstamos específicamente, pero ahora han ampliado mercado y puedes encontrar otro tipo de ofertas. Darse de alta es facilísimo. Tú le das en Publisher porque somos publishers. Aquí ves que te puedes dar de alta. Register as Publisher. Rellenas tu formulario. Y eso es todo. No te hacen entrevista, no te están molestando por teléfono, nada, todo muy bien. Yo como ya estoy, le voy a dar a login. Este es el dashboard de DoAffiliate. Y en este caso, fíjate que vienen campañas. Y le voy a dar a buscar campañas. Y aquí vienen todas las campañas. Voy a buscar por país. Tú puedes buscar por lo que quieras, por país, por tipo, por vertical, lo que tú quieras. Yo voy a poner México. Y en México me van a aparecer varias ofertas. Son ofertas de préstamos, mayormente, aunque tienen de otro tipo de ofertas también. Ya he decidido que voy a correr ofertas de préstamos para México. Una opción sería coger todo una por una e irlas poniendo en mi landing. Pero eso me cuesta mucho trabajo. ¿Qué voy a hacer a cambio? Me voy a ir aquí, donde dice herramientas. Y en herramientas viene generador de WPG. Le voy a dar clic a generador de web page. Y aquí tenemos varias opciones. El web page generator, el javascript y el web page code archive. Esto es un historial. Bueno, en nuestro caso vamos a usar un javascript. Le voy a dar clic al javascript. Y me va a decir, ponle un nombre. Entonces ya lo voy a poner aquí, agregador, préstamos, México. Selecciona país y seleccionamos México. Aquí lo tenemos, México. Idioma, español, Spain. Tipo de préstamo. Fíjate que viene corto, largo, línea y personalizado. Le voy a dar a personalizado para ponerlos todos. Administrar lista de campaña. Y aquí vienen todos los préstamos de México, tanto a corto como a largo plazo. ¿Ves? Todos. Yo lo que voy a hacer es darle aquí a este botón y los llevo todos. Y así los tengo todos directamente. Y una vez que ya los tenga, yo puedo poner más cosas. Por ejemplo, mostrar más campos. Estos son los campos que yo tengo. Logo, clasificación, periodo, préstamo, primero gratis. Yo esto no lo quito. Lo dejo tal cual para no perder tiempo. Luego hay datos personales. Si tú quieres agregar datos personales. Esto es para trackear. Yo, por ejemplo, aquí le pongo, si la voy a hacer en Sisteme, le pongo Sisteme. Si la voy a hacer en InstaBuilder, pues le pongo InstaBuilder. En fin, ya lo que tú quieras. En mi caso no le voy a poner nada porque es para el ejercicio. Y también puedes poner tu propio código. Por ejemplo, el pixel de Facebook, el tag manager, lo que tú quieras. Y cuando ya esté, aquí también puedes poner otro código. Le das a dar a generar. Y en la parte de abajo viene el widget y el script. Mira, ¿lo ves? Es el script que acabamos de ver hace rato. Entonces yo lo voy a coger. Mira el script, completito. Lo copio. Lo voy a copiar. Y este script lo voy a poner en mi sitio. ¿Cómo? Vamos allá. Voy a empezar por System Mayo. System, ya sabes que es, tiene una parte gratuita y una parte de pago. Con la gratuita es suficiente para que corras este embudo. Yo me voy a ir a mi cuenta, la que yo ya tengo, que es una cuenta de pago, es una cuenta de webinar, que fue la más alta en su momento. Y ahí voy a hacer mis embudos. Estos son los embudos que tengo ahora mismo. Voy a hacer uno nuevo, Create. Y le vamos a poner préstamos do afiliate. Y voy a ponerle Excel, aunque no es muy importante, pero para rellenar el requisito. Aquí lo tengo, ¿ves? Esto no me sirve, así que lo voy a eliminar. Confirmo que voy a eliminar. La Thank You tampoco me va a servir, la voy a eliminar. Confirmo. Y voy a adicionar un paso. Le voy a poner aquí, Landing, sin más. Lo afiliate. Y voy a poner que sea de venta. Un Save Page. Save. Es simplemente para elegir la plantilla. No es importante, la plantilla no es importante. De hecho, puedes empezar desde cero. Pero como yo quiero que tenga un encabezado y un pie, pues por eso he elegido este tipo de plantilla. Me voy a ir a una, esta por ejemplo, vamos a dar el premio. Mira, tiene esto, tiene esto, tiene el botón. Eso es todo lo que quiero. Así que le voy a dar a esta, le voy a dar a seleccionar. Y aquí, le voy a dar al botón de editar, Edit Page. Y en editar, no voy a tocar apenas nada. ¿Ves? Que aquí viene Get Start. Click. Y aquí yo puedo ponerle un pop-up como esta. Si yo le doy aquí a empezar aquí, click, me sale un pop-up. En este caso, no la voy a hacer al completo. Simplemente te voy a decir cómo puedes poner el script. Vale, entonces lo primero, esto lo voy a dejar, pero voy a quitar el video. Y luego, todo lo que no quiera, lo voy a eliminar. Este, por ejemplo, fuera, acuérdate que el botoncito verde es, te selecciona todo una, una sección y lo eliminamos todo. Todo. Esto lo voy a dejar para poder terminarla después. Esto lo quito. En fin, yo me voy a dejar solo lo que yo quiera. Todo lo que no quiera, lo elimino. Y aquí, voy a poner el script. Aquí mismo, en esta parte azul. Esto lo voy a quitar. Esto lo voy a quitar. Y aquí, voy a poner un elemento. ¿Ves que dice Row? Voy a mantener ese Row. Voy a abrir nuevamente mis, en Settings. Me voy hacia atrás y le voy a poner un elemento. ¿Qué elemento? Un HTML. Lo voy a buscar por aquí abajo. ¿Ves? Aquí dice Row HTML. Y lo voy a poner aquí. Ahí. Y lo voy a editar. Ahí donde dice, donde está la espita, le doy click a la espita. Y luego, en la parte de aquí de la izquierda dice Editar Código. Le doy Edit Code. Y aquí, me voy a pegar el script que previamente copié de Doa Affiliate. Y le voy a dar a guardar. Ya está. Le voy a dar a ver. Bueno, primero voy a guardar cambios. Le voy a dar aquí. Míralo. Ya está ahí. Aquí tengo ya los préstamos. ¿Ves? En este fondo azul. Ahí están todos. ¿Qué ventajas tiene esto? En el caso de Doa Affiliate. Que se actualiza solo. Que si un préstamo ya no está activo lo quita. En fin. Puedes hacer cosas más interesantes. Si ves que queda aquí un poco feíto. Bueno, quítale el fondo azul. Como se lo voy a quitar yo ahora. ¿Ves? El fondo azul. Es esta sección. Le doy clic a la espita. Y donde dice Background se lo quito todo. Ya está. Le voy a guardar cambios. Luego viene un fondo. Se lo quitamos también. Fuera. Ahí está. Guardamos cambios. Voy a verlo de nuevo. Mira. Ya está. Se ve mejor. Listo. Eso es todo. Luego tú aquí le pones ya cositas más. Todas las cositas que tú quieras. Como esos pop-ups. Y en fin. Pero aquí yo únicamente quería mostrarte cómo puedes poner el script hasta hacer que quede así. Como esta. Que es súper bonita. Esta parte se la puse yo adicionalmente. Esta también se la puse adicional. Y eso es todo. Muy fácil. Y está preparada para enviarle tráfico. Se acabó. Listo. Así de fácil es hacerlo con System.io. Bueno. Me voy a ir a otro constructor para que veas que es exactamente lo mismo. Esto lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar. Y me voy a WordPress. En WordPress voy a usar Insta Builder. Este es Insta Builder. La versión 2, 3, 6 me parece que es la que tengo. Y lo que voy a hacer es una nueva página. Entonces voy a darle aquí a nueva página. Voy a elegir una aleatoria. Estas son las templates. No se alcanzan a ver porque no tengo tanta memoria. Pero mira. Ahí está el template. Voy a usar esta misma. Y le vamos a dar a Choose. Elegimos. Aquí la tengo. Y lo que no quiera lo voy a quitar. Voy a quitar este box. Bueno, esto lo dejo y luego le pongo aquí algo interesante. Aquí también le voy a poner algo interesante después. No se ve esta página. Esto lo quito. El vídeo no me sirve. Lo quito. Quise este box a la a la papelerita. Y ya está. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a adicionar aquí donde dice más. ¿Ves que aparece un más por ahí abajo? Este más. Adicionar un nuevo elemento. Le doy más. Y voy a poner el HTML. Aquí voy a buscar un HTML. Por lo regular están así con este símbolo. Le doy clic y dice Edita el elemento. Antes de avanzar le voy a dar aquí a ver si podemos la página verla para que veamos el antes y el después. Mira, está así. Lo voy para acá. Voy a editar el elemento del texto del código. ¿Ves? Y aquí dice HTML, HTML. Me voy hacia abajo. Lo abro y aquí copio el código que me ha dado la red. Eso es todo. Ya está. Le voy a dar a guardar. Aquí. ¿Ves? Guardar. Lo está guardando y voy a verlo otra vez. Ahí está. Míralo. No cierres esta página. Bla, 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 bla. Como ves es increíblemente fácil hacer este tipo de páginas siempre y cuando cuentes con un script en tu red de CPA. Si no la tienes puedes preguntarles si ellos pueden crear este tipo de scripts en el cual ya aparecen todas las ofertas y simplemente copias el código el código script aquí en este caso ves que fácil es meterlo y con Elementor es lo mismo es exactamente igual. Me voy a salir de aquí perdón no es Elementor es Gutenberg Cierro aquí adicionar el título elegir un bloque adiciono un bloque ¿Qué bloque? Pues también busco un código y vamos a poner html ves y pone custom html le doy click aquí está le voy a dar a los tres botoncitos opciones y aquí voy a escribir el código lo voy a pegar tal cual ya está le doy a previo míralo ya está eso es todo como ves es increíblemente sencillo hacerlos luego tú claro que tienes que acabar de diseñar esta página bonita le pones aquí el título préstamos personalizados online todo México por ejemplo y en la parte de abajo yo que sé le pones más cosas lo bueno es insisto que ya está todo aquí metido tú no tienes que preocuparte por nada por nada si se actualiza se actualiza solo si quitan ofertas se quita sola porque está tirando directamente de la red de CPA entonces como está tirando de la red de CPA pues oye nosotros ya no tenemos que preocuparnos por nada bueno marketer lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado este vídeo que hayas visto lo fácil que es hacer este tipo de páginas me voy a salir voy a poner la mía esta es la mía ya terminada está completamente limpia aquí no te olvides poner los disclaimers siempre es decir que no tiene nada que ver con Facebook ni esas cosas bueno marketer lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado que te sea útil en tus futuros proyectos que si tu red tiene este tipo de ayudas las tomes en cuenta porque te pueden ayudar a hacer páginas tipo agregadores para que la gente pueda escoger bueno marketer te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo te invito a que lo pongas en práctica aquí abajo te voy a dejar el enlace de un afili por si tu quieres te voy a dejar el enlace también a Sistemayo por si te interesa hacerlo ahí y si tienes ya tu WordPress instalado tienes Instabilia tienes cualquier constructor si tiene elementos HTML te va a servir sin ningún problema un abrazo marketer te agradezco una vez más el tiempo que has tomado para ver este vídeo y te recuerdo que este año pase lo que pase tiene que ser nuestro año vamos a hacer dinero juntos vamos vamos